Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, 8 y 54 de la mañana. Les comentamos, amigos oyentes y televidentes, que la Contraloría General visita colegios en todo el país donde ya se han reanudado las clases de manera presencial y semipresencial para verificar si se cumplen las medidas de bioseguridad. Han habido cerca de 50 servicios de control simultáneo. Estamos justamente en contacto con Armando Canchaya, vocero de la Contraloría General de la República. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto de saludarte. Muy buenos días, Carlos, a Mónica y a todos los compañeros. Buenos días, Armando. Bueno, a ver, de estos servicios de control simultáneo, ¿qué ha podido determinar la Contraloría? ¿Se están efectivamente respetando las medidas de bioseguridad en los colegios en los cuales ya se han reabierto las clases presenciales y semipresenciales o hay algunas deficiencias al respecto, Armando? Bueno, muchas cosas por corregir, Carlos. Hay una inicial tarea que ha desempeñado Hoteloría en seis regiones del país con cerca de 50 colegios en una primera muestra para poder establecer cuáles son las condiciones en las que se ha dado este regreso a las clases de manera presencial y se han encontrado varias cosas. Se han encontrado, por ejemplo, que hay, creo que es un 90% de los colegios que no tienen puntos de acopio de basura adecuadamente señalizados y equipados. Muchos no son de material adecuado, carecen de bolsas, de falta de tapas. Hay un 96% de aulas que tienen un 96% que no tiene señalización. Y eso es muy importante porque la señalización es la que permite orientar a los alumnos sobre las medidas de bioseguridad, sobre el distanciamiento social, sobre todo esta información que es básica, sobre todo cuando se trata de niños que necesitan una orientación. Y hay un 43% de esta muestra en la que ha quedado claro que no se están cumpliendo con el distanciamiento que es tan necesario y como medida preventiva para evitar los contactos entre otros resultados. Sí, Armando, buenos días. Bueno, vamos a ver. Usted nos hace saber que hay 33 colegios de los 50 que han visitado en 6 regiones que tienen carencias significativas. Entre ellos, noto que hay 5 que no tienen estación para que los alumnos puedan lavarse las manos. Explíquenos, por favor, qué cosa es lo que ha hallado usted o ustedes de la Contraloría porque parece increíble que después de todo lo que se ha dicho, lo importante es que lavarse las manos para evitar que el virus se impregne a las manos por las que uno toque y luego se lleve a la nariz o a la cara, estemos todavía con eso porque ustedes van a hacer su trabajo de control. Pero se supone que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación lo han hecho previamente y sin embargo hay carencias manifiestas como esta particularmente grave. Las que ha mencionado usted lo son también. Pero no poder lavarse las manos en un colegio parece algo francamente exagerado, ¿no? Cuando se habla de medidas para prevenir el contagio del COVID, el lavado de manos es fundamental. Ya, pues sí, es un problema serio de nuestra infraestructura educativa en tiempos previos al COVID, pero en esta oportunidad mucho mayor. Los auditores de Contraloría han recorrido el país y concretamente son seis regiones, Ayacucho, Cusco, Loreto, Ucayal y San Martín y Cajamarca, donde se han encontrado estos hallazgos. Y la idea de estos informes, que ya están publicados para que todos los peruanos puedan verlos en Contraloría.gob.p, puedan ver qué es lo que se tiene que corregir de inmediato. De inmediato. Esta es una parte de la tarea de fiscalización que hace Contraloría y le está dando las recomendaciones a la UGEL para que los responsables de cada UGEL tomen las medidas correctivas y que esto esté efectivamente corregido para cuando ya haya una presencialidad mayor en los colegios. Bueno, se habla de marzo del 2022, han pasado dos años, han empezado con presión para que empiece el retorno a clases, que es indispensable, porque se está perdiendo mucho más, pero evidentemente la Contraloría tiene que hacer su trabajo. Después de escuchar el gran resumen de la hora, Armando, me gustaría un poco el procedimiento de Contraloría en el sentido siguiente. Se hace una advertencia, se publica, pero ¿hay alguna posibilidad, digamos, o sancionadora o rectificadora? ¿Cuáles son las instancias? Poco para entender cómo funciona este proceso. Vamos a escuchar el gran resumen y regresamos. Muy bien, Armando Canchan ya está con nosotros, vocero de la Contraloría. Estamos conversando sobre las medidas de bioseguridad en los colegios y la inspección que ha hecho Contraloría y lo que ha encontrado. Le preguntaba, Armando, el tema de cuál es el procedimiento. Es decir, se advierte, se indica a las UGELES, tienen un plazo perentorio para rectificar. ¿Cómo funciona esto? Las diversas entidades que reciben informes y recomendaciones de Contraloría tienen la obligación de presentar a la Contraloría un plan de acción para corregir estas situaciones e inmediatamente comprometerse a hacerlo. Cuando esto no ocurre, evidentemente se pueden generar perjuicios al Estado, a los ciudadanos. Y una vez que se concreta ese perjuicio, es donde Contraloría puede señalar ya la responsabilidad del funcionario por haber propiciado, permitido que se dé este perjuicio. Y ahí es donde es muy importante, Mónica, lo que ha ocurrido desde junio de este año, y es la recuperación de la capacidad sancionadora. Ahora, antes de junio no era posible desde la Contraloría aplicar la sanción. Ahora sí, evidentemente para lo que ocurra a partir de junio. Por eso es que es tan importante o ha sido tan importante la recuperación de esta capacidad. Sí, Armando. Otros temas que han ustedes mencionados en sus informes de control tienen que ver con la gestión de la basura, de lo que se llama elegantemente residuos sólidos. Y también hay otro tema que llama mucho la atención, ventanas selladas. Hemos hablado hace poco con el decano del Colegio Médico que ha insistido mucho en la necesidad de ventilación y dice que esto es una falla general de las normas que el gobierno viene publicando de no obligar que los espacios cerrados ventilen en la medida de lo posible. Eso es muy fácil de resolver, abrir ventanas, pero son ventanas selladas. Usted nos ha dicho, ¿puede explicarnos cómo es que se viene a esta situación de recibir alumnos con las ventanas selladas? Es correcto. Se ha detectado efectivamente esto y es muy importante para la ventilación. Se hacen las consultas y se le indica a los responsables de estos colegios y se advierte que eso tiene que ser corregido. Uno de los fundamentos, como sabemos, de la prevención es la ventilación de los espacios cerrados. No podría pensarse que hay un ambiente adecuado para los alumnos si es que no hay posibilidad, sea porque no tiene ventanas o porque esta no se puede abrir. Lo mismo se puede hablar de los espacios con el distanciamiento. Tiene que haber una mejor fiscalización de cómo se está organizando los alumnos para no superar la forma. ¿Sigue siendo dos metros? Es dos metros, sí. Lo que pasa es que los espacios ahí son complicados, ¿no? Porque, digamos, dos metros entre alumno y alumno te genera un problema de espacio. Y genera una reorganización de los aforos. Por supuesto, eso lo tiene que determinar el Ministerio de Educación. Y a nosotros nos toca verificar que se cumpla en la práctica, en la vida real, aquello que el Ministerio está diciendo que es el debería ser o el cómo deberían ser las cosas. Esa es la tarea que hace Contraloría en este caso. Armando, tengo entendido que la Contraloría está efectuando una labor de inspección, no sé si el término es correcto, inspección o análisis del programa Aprendo en Casa. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? Así es que ha cumplido con los objetivos del caso. ¿Cuánto se ha avanzado en este análisis? ¿Cuándo tendremos ya un balance final de todo ello? Porque, evidentemente, estamos en una etapa de necesidad de retorno a la presencialidad. Y hay que ver si este programa ha funcionado de la mejor manera, ¿no? Es sobre los programas Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad, que son los que se han lanzado este año para poder brindar el aprendizaje de los alumnos. Esto está terminando ya, Carlos, el recojo de la información, toda la información proveniente de los auditores y de los auditores juveniles, porque aquí hay una muy importante participación de los propios alumnos que son voluntarios y que colaboran con la Contraloría para poder tener datos sobre cosas muy relevantes, como, por ejemplo, la cantidad de horas de clases que reciben los alumnos. Recuerden ustedes que el año pasado Contraloría hizo el mismo ejercicio y se estableció que la mitad de los alumnos solo había recibido entre dos y cuatro horas diarias de clase. El 61% de los alumnos había señalado ya el año pasado que este sistema no era suficiente para su aprendizaje y más o menos un tercio de ellos había tenido un desempeño no satisfactorio. Es decir, que no habían alcanzado la calificación adecuada para poder ser promovidos. Vamos a ver, vamos a contrastar este año con los nuevos resultados que se obtenga de este ejercicio, de esta investigación. Y para cambiar un poco de tema, pero que sí es un trabajo que ha venido haciendo la Contraloría también, Armando, y es el tema de cuantificar lo que se ha perdido por corrupción. Nosotros dábamos ayer una cifra que me parece a mí impresionante a nivel de gobernaciones y de gobiernos regionales. Estábamos hablando de 22 mil millones de soles, es decir, de cada 100 soles que se gasta o que se debería invertir, 12 van para la corrupción. Y eso es un tema además transversal en todo el país. Estamos hablando de 18 al menos gobernadores que están inmersos en investigaciones fiscales y procesales. Y ya vienen las próximas elecciones. En ese sentido, es un trabajo que está haciendo la Contraloría interesante. También va a poder, digamos, tener un vínculo sancionador eventualmente en ese sentido. La Contraloría efectivamente, Mónica, está realizando esta capacidad, está aplicando la capacidad sancionadora a partir, efectivamente, como mencionábamos, desde junio. En junio ha sido muy importante para la Contraloría porque ha permitido, ya que a través del Congreso de la República le devolviera esta capacidad que quedó suspendida por una resolución del Tribunal Constitucional. Y son efectivamente, todos los actos que se cometan a partir de junio de este año van a ser sancionados por la Contraloría. Esto es fundamental porque muchos de los problemas que tenemos son de corrupción, pero también de impunidad. De estas sanciones que nunca llegan y que sanciones que deberían, paradójicamente, ser aplicadas por quienes nombraron a estas personas. Y entonces pasa lo que vemos, ¿no? Que aparecen en los medios de comunicación información relevante, como la que mencionas, y las personas siguen trabajando. Y no pasa nada. Y esa impunidad es la que se busca eliminar por una aplicación inmediata ya de estos procesos sancionadores. ¿Cuáles son las próximas regiones que van a visitar? Porque desde el momento son seis, ¿no? Tres de la sierra y tres de la selva. Pero me imagino que harán también algunos muestreos en escuelas que estén funcionando en la costa y sobre todo en Lima y Callao. Sin duda, Fernando. Y esto va a depender también de las medidas específicas que dé el gobierno y concretamente el Ministerio de Educación para que sobre esas medidas nosotros poder hacer la verificación, el contraste entre la norma y la realidad. Sin perjuicio, por supuesto, de que si se dispone ya efectivamente un regreso presencial o semipresencial en los colegios, cuando la orilla haga lo que ha venido haciendo todos los años y es la verificación de las condiciones de la infraestructura y el material adecuado para que los alumnos puedan ir con seguridad a sus clases. Armando, una última pregunta de mi parte. Sí, claro. Recientemente el Tribunal Constitucional ha emitido una resolución, evidentemente falta conocer mucho más aspecto de la misma, pero que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la cuarta legislatura, la legislatura que se partió, entre comillas, en el Congreso pasado. ¿Esto podría afectar la restitución de la capacidad sancionadora de la Contraloría? Justamente esto es lo que estimó en su momento el propio doctor Eloy Espinosa en una entrevista con RPP, y no sé si es que esto podría, repito, traer algún perjuicio a esa capacidad, a la restitución de esa capacidad. Carlos, lo que es importante es que la capacidad sancionadora de la Contraloría se pueda aplicar, que sea efectivamente una herramienta de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Esta capacidad sancionadora que tanto esfuerzo ha, digamos, significado para todo el sistema nacional de control, se mantenga como una herramienta de todos los peruanos para poder ver que el Estado actúa frente a la corrupción. Hay una, como ya mencionaba, más de 3.500 responsabilidades señaladas solo este año en funcionarios públicos, que son en el que están necesariamente, deben ser sancionados. Durante mucho tiempo el Perú no tuvo la capacidad en el órgano de control para poder sancionar estas cosas. Es muy importante que esta capacidad se pueda efectivamente seguir llevando adelante, se pueda aplicar, como por ejemplo también el control concurrente que ha sido aprobado en los próximos días en el Congreso de la República. Esas son herramientas que efectivamente van a servir. Lamentablemente el levantamiento del secreto bancario, pero otra de las herramientas importantes para poder fiscalizar justamente a los funcionarios, que son objeto de control, ha quedado ya efectivamente fuera por esta decisión del Tribunal Constitucional. Pero bueno, son herramientas de las que tiene que disponer el país para poder brindarle a los ciudadanos y poder responder a esta expectativa que existe de luchar contra la corrupción. Muchas gracias a Armando Canchaya por sus explicaciones y esperamos que esta decisión del Tribunal Constitucional no afecte naturalmente esta capacidad readquirida por la Contraloría a sancionar. Como vemos en el caso de las escuelas y el Estado lamentable de algunas de ellas, eso sería sumamente útil. Felicitaciones por el trabajo hecho y nos informa por favor de los hallazgos que hagan las próximas regiones cuyas escuelas visiten ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a Armando Canchaya, vocero de la Contraloría General de la República. 9 y 15, momento de escuchar a los anunciantes antes de retomar ampliación de noticias.